¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Reboosix aquí en el canal en esta temporada Brutalsuar y como bien podéis ver, esta es la primera vez que veo lo de los baneos de mapas, el fase de... bueno, la fase de vetos de mapas aquí la vemos por primera vez y amigos y amigas son un total de 5, los cuales van a ser baneados 2 o incluso 1 que es lo que acaba de pasar y quedan 4 mapas que se van a elegir aleatoriamente la cosa es, sigo opinando, para la gente que se haga una idea, lo mismo que opiné y que dije cuando lo presenté cuando en este caso lo hice oficial aquí en el canal, tipo lo enseñé por primera vez aquí en el canal esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿por qué? porque una fase de vetos es como lo que estáis viendo de operadores, la fase de vetos de operadores que bien estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla y que tenemos a día de hoy en Reboosix funciona de tal manera, los atacantes, un equipo, un equipo banea un atacante el otro equipo banea otro atacante, los defensores banean un defensor y los atacantes banean otro defensor un total de 4 braores, 2 atacantes y 2 defensores son los que se quedan baneados durante una partida entera tú eliges los que quieres banear, me apetece banear una clase, la baneo porque eso es una fase de vetos bueno, pues es todo lo contrario que han hecho con la fase de vetos de mapas, ¿por qué? porque tú una base de vetos eliges, como bien habéis visto en pantalla, eliges lo que quieres banear y en torno a eso juegas lo que te salga de los cojones, sin embargo, lo de los mapas no es una fase de vetos porque tú no eliges lo que vas a jugar, tú no eliges lo que vas a jugar tú literalmente estás baneando dos mapas, vale, que sí, que no quieres jugar o un mapa que no quieres jugar pero luego te quedan otros 3 o otros 4 que muchos o que habrán 3 que no te gusten absolutamente nada y tengas que jugarlos igualmente porque es lo que hay, porque se elige de manera aleatoria que obviamente esto se ha hecho por parte de Ubisoft para que se jueguen todos los mapas, estamos de acuerdo pero para eso no metas la fase de vetos de mapas, no tiene ningún tipo de sentido una fase de vetos está para que tú elijas qué quieres banear y qué quieres jugar, eso es así, ¿vale? en el momento que tú eso no lo das, tipo no lo permites, por así decirlo, no le puedes llamar a una fase de vetos ¿vale? porque literalmente estamos jugando lo que el juego quiere, no lo que nosotros queremos ¿vale? es full aleatorio, entonces para mí la fase de vetos la tendrían que quitar habiendo hecho esto ¿vale? yo la quitaba, yo la quitaba porque yo soy de los que quieren jugar todos los mapas en R6 de verdad, estoy cansado de la fase de vetos y que siempre se jueguen los mismos mapas es por eso por lo que quiero que quiten la fase de vetos pero para hacer esto, para hacer esto no hagas absolutamente nada porque literalmente es como que quieres mantener contento a los dos bandos, ¿no? al bando que en este caso quiere fase de vetos y al bando que quiere jugar todos los mapas en R6 ¿no? y al final no en este caso complaces a ninguno de los dos, ¿no? es como muy así, la verdad, a mí me suena muy a eso, sinceramente dejádmelo abajo en los comentarios, qué pensáis, qué opináis pero creo que Ubisoft a primera vista la sensación que a mí me da es que quiere complacer a ambos públicos y de verdad, yo creo que para hacer algo así, o mejor, dejarlo como está o quitar realmente la fase de vetos porque no tiene ningún tipo de sentido de lo que has hecho es tan sencillo como eso, la verdad me cago en mi puta madre, qué hostia, me ha pegado topidas topidas, me cago en tu puta madre, hijo la verdad, me ha pegado una buena hostia, cabrón es que él me ha visto muchísimo y yo literalmente no lo he visto como que estaba quieto, la verdad pero bueno, sé que es cierto que lo he visto, le he fallado y me ha matado a él no, pero creo que él me ha visto mucho más tiempo, la verdad, pero bueno no sé, igualmente, quiero comentar esto durante esta ruina y luego ya seguimos con la partida pero es eso, es eso, creo que Ubisoft ha querido complacer a ambos públicos y realmente ha hecho literalmente un vómito, ¿no? literal, ¿no? al final lo ha dejado peor de como estaba antes, ¿no? pero bueno, yo qué sé, chavales, es algo nuevo y por eso lo ensueño y por eso os lo traigo aquí al canal para que también vosotros me dejéis vuestro punto de vista, vuestra opinión abajo en los comentarios deja un like, vamos a hacer una cosa deja un like si te gusta bueno, en verdad no deja un dislike deja un dislike si te gusta esta fase de vetos ¿vale? como el sistema de esta fase de vetos de mapas deja un dislike y deja un like si no te mola cómo lo han hecho, cómo lo han dejado ¿vale? así para ver, pues, yo qué sé cómo están las cosas, ¿no? si realmente te gusta deja un dislike, como está ahora mismo o prefieres que, o deja un like si prefieres que esté como antes o que directamente lo quiten ¿vale? porque obviamente para tener lo que tenemos ahora yo creo, bajo mi punto de vista y para mi opinión personal pienso que sería mejor incluso quitarlo ¿no? pero bueno, como digo un like la gente que piense que esto literalmente es una bazocia lo que acaban de hacer y un dislike para la gente que en este caso, pues, le mole ¿no? como lo han hecho a lo mejor hay gente que le gusta ¿no? también está en todo su derecho de opinarlo y decirlo por supuesto más faltaría pero yo qué sé la verdad, yo qué sé al final entiendo por parte de Ubisoft que quiera que la gente juegue más mapas pero no entiendo el por qué lo han hecho de esta forma ¿entiendes lo que te quiero decir? para eso dejas la fase de vetos de los separadores que sí que es una fase de vetos y la fase de vetos de mapas la quitas no pasa nada al final son al final son ranked y un ranked amigos no estamos jugando aquí la proliga una scrim o lo que quieras tú quieres tener tu fase de vetos de mapas o lo que sea o elegir el mapa que quieres jugar te metes te vas a un torneo te metes a una scrim juegas profesionalmente al juego y lo podrás hacer pero sin embargo en una ranked ¿por qué me tengo que traer una fase de vetos y decir qué mapa jugar y qué mapa no jugar? no tiene ningún tipo de sentido yo creo que deberíamos de jugar todos los mapas que hayan disponibles dentro de lo que es ranked y un ranked la verdad que entiendo obviamente luego entramos ya en el debate que por supuesto los mapas que no están en ranked tienen un ranked si deberíamos de jugar en ranked yo creo que no yo creo que ya es obviamente no jugar el mapa de aviones ranked en 2022 2023 no lo veo la verdad no lo veo no me gusta oye pero eso es otro debate eso es otro debate completamente diferente pero sí que es cierto yo que sé yo soy los que piensan que por supuesto si hay mapas en ranked si están si están los mapas que están en ranked serán porque hay que jugar y hay que probarlos ¿no? tipo porque están para jugarlos ¿no? o vamos a jugar los 4 o 5 de siempre no tiene ningún tipo de sentido ¿sabes? entonces bueno de la forma que lo han hecho no es la forma que yo lo haría pero sí es cierto que vamos a tener más aleatoriedad a la hora de jugar los mapas en ranked 6 porque ahora no es una fase de vetos es simplemente pues lo que os digo ¿no? una chapuza ¿no? así que nada yo que sé vale vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por aquí es que si no al final no pongo ningún mute y por lo menos los dejo puestos ¿sabes? antes que dejármelos encima por lo menos yo que sé ¿sabes? vale bueno ok vale tenemos uno en blue bar de hecho mi colega bueno vamos a aguantar aquí por si cuela si tenemos gente en azul hay dos personas en azul está el sledge y la y la zafía están droneando le quiero hacer cobertura a la oh que pena tío me pensaba que iba a cruzar a él tío vamos a llevar cuidado bueno perfecto ah pues mira sé que lo he dejado injur con el c4 sé que lo he dejado injur con el c4 es que me pensaba de verdad que iba a ir por ahí y tío le meto el c4 ¿sabes? porque sé que va a ir sé que va a ir para evitarlas de nuevo lo que sea o sea eso se va a dar la media vuelta o lo que sea así que oye muy buena tío muy buena la verdad me gusta que bien lo hemos hecho ahí tío perfecto vale vamos a pillarnos una melusi ahora vamos a pillarnos una melusi ahora chavales perfecto vale vamos a cambiarnos wow nos ponemos este pedazo de amuleto que literalmente ocupa media pantalla entonces eso es un debate muy sencillo la verdad que como digo dije al principio y por lo que vi en twitter hay gente que piensa mucho como yo en ese sentido y y ya está la verdad yo creo que que es lo que hay yo creo que que tiene todo el sentido en el mundo lo que he dicho la verdad así que bueno vale se pone esto para acá ahora veremos más mapas como por ejemplo yo que sé el mapa de estadio el mapa de mapa de favela el mapa de de merland plane porque al final tendrás la mala suerte de que te saldrán todos esos mapas juntos entonces claro no podrían banearlos todos pero bueno porque si no la gente lo haría la gente lo haría la gente banearía siempre que siempre que os toque el mapa de estadio la gente lo va a banear pero claro llegará el punto en que te toque el mapa de estadio el mapa de favela el mapa de merland plane juntos y claro tocará decir que jugar y que no bueno bien perfecto vamos a poner esto aquí malo hay un tío ahí al fondo o un negro malo el enemigo ha encontrado una bomba ya saben lo que hay que hacer que jugar agresivo he hecho a los vamos a tener gente en el pasillo mira no 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 me jodas, tío Vale, de mil aro Vale 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 Vamos a aguantar Vamos a ver Todo es bien aquí Pablo, cabrón La madre que te parió, tío Ay, tío Quería asegurar la ronda ya con esa kill Me pensaba que no me iba a esperar el tío Ay, qué putada, tío Qué dropeada, cabrón Ay, mi puta madre, tío Qué puta dropeada, tío Está picando ahí His planting mate No, al tío le suda toda la polla, tío Al tío le suda toda la polla Es increíble Tienes a un tío ahí Y el otro Qué pena, tío Qué pena, chavales La he dropeado yo, tío La he dropeado yo Tendría que haber jugado con mucha más calma, yo creo Si yo iba a jugar con mucha más calma Nos lo hacíamos Si yo iba a jugar con mucha más calma Nos lo hacíamos Pero bueno F, tío Vamos allá, chavales Está en la zona de De billar De De cachimbas Así que bueno Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Vamos a ver qué tal Me pego muy rusheo ahora mismo Yo he entrado por esa ventana, tío La verdad Uh, tenemos gente cerca Por si cuela Por si cuela, amigos Por si cuela Vale Bueno, vamos a ver cómo está esto, ¿no? Tenemos parades reforzadas aquí, sí Vale, tenemos un tío cerca Vamos a ver a ver a Acqua A ver si podemos entrar a Acqua Vale, Acqua está limpio Acqua está limpio entero Podemos entrar a Acqua, ¿eh? Perfectamente Podemos entrar a Acqua perfectamente hecha, ¿vale? Vale Listo No están reforzadas A meter a Un tío Un tío en maletas A ver si me voy a lo mato Me voy para punto Así como No tengo prisa de entrar No tenía en cuenta eso, chavales La verdad Ay, qué dropeada, tío Bueno, pues otra rota perdida, amigos Qué dropeada Era entrar al punto y literalmente Matar a uno o dos Que había por la zona Y ya está Pero me quería cargar al de maletas Porque era kill muy free, la verdad Era kill muy free Pero bueno No he puesto la cámara Tendría que haber entrado directamente al punto La verdad Ha sido fallo mío por quedarme ahí Pero bueno Está el punto limpio Lo que no saben es que está el punto limpio Pero son tan putamente cagados Y tan pushish Que no se dan cuenta que está el punto limpio No se dan cuenta, de verdad No se dan cuenta Tampoco dronea Es increíble Pero... Pero no, no Es que no hay nadie No hay nadie No, no, no Están jugando abajo Están jugando abajo No hay nadie Están los puntos limpios Sí, sí No Es que no No se dan cuenta No se dan cuenta Es que es increíble Están esperando abajo Está Es que no, no entiendo Pero la Ivana La Ivana, ¿qué hace? Es que la Ivana, ¿qué está haciendo? Está esperando, pero Es que no tiene sentido Es que pueden plantar La defensa que han hecho, la verdad Jugar los cinco abajo No tiene mucho sentido Pero No se Casi le sale bien La verdad Casi le sale bien Que es lo peor Y espérate que todavía Esto no se complique más Porque esta gente Es increíble, ¿no? Es increíble los randoms que son Qué barbaridad No, no Si, yo digo Yo digo Qué locura, tío Solo queda un aliado Qué locura El Zedax ha sido desactivado Misión fracasada Qué puta locura Bueno Por nada Bueno, ese comentario, chavales La verdad Es que poco más hay que opinar Sobre esta partida La verdad Que acabo ya, yo creo Es que, mira Tengo un compañero que se llama NPC99, bro Es que tengo un compañero Que se llama NPC99, tío Es que la maldita Es que me he puto parido, loco Es increíble, tío Es increíble Bueno Vamos a ver dónde está Yo no sé ni dónde está Ya, tío Vaya tela Tengo un puto compañero Que se llama NPC99 Es que Ay, Dios mío El señor Bueno, amigo He's out He's out Vale, bueno No va a jugar nadie A ver si yo Qué pena No puedo perder Su milagro, eh Veo las putas lucecitas ahí Vale Detrás de las estanterías Diría que no hay nadie Es que A ver Pero hay alguien ahí ¿O no, bro? No hay nadie Es que dronea Vamos a poner esto aquí No se va a poder Malo Tengo un tío cerca De verdad Qué imbécil que es este Señor, de verdad La madre que me parió ¿Malo? Entra, entra, entra No, no Dejate de jugar Hija mía Ah, madre que te parió Es que mira lo que has durado Pedazo inútil Mira lo que has durado Pedazo inútil Tengo a este tío cerca Que me va a joder La puta vida A ver chavales ¿Qué podemos hacer ahora? Pues vamos Estoy jodido Estoy jodido Como que tengo que pillar El de pusher E irme de aquí Que el tío este No se va a mover de aquí Es increíble Vale Están los últimos tres Dentro del punto Vale Ese es uno ¿Qué más? Ha tirado bien Me lo voy a pusear Con la pipa El tío no tenía balas Y me lo iba a comer Qué pena Nah, pues esto Yo creo que se va a complicar El tío del sofá Se habrá movido Lo más seguro es que no Mira, le está puseando A su compañero Y el tío del puto sofá No se va a mover De la puta posición Tío Qué puta locura Tío Mira No se ha movido En toda la puta ronda Qué barbaridad Qué puta barbaridad Qué puta barbaridad Qué puta barbaridad Que no se ha movido En toda la puta ronda El tío del sofá Era la Libby Qué putísima barbaridad Qué partida de mierda Hostia puta Tío Amigos Última ronda Si habéis visto Varios cortes O bastantes cortes Es porque literalmente Ha sido una partida desastrosa De verdad No merece la pena Que veáis todas las anteriores rondas Porque no tienen ningún tipo de sentido Vale Nos han reportado la partida Y literalmente Es un equipo de monos Contra un equipo de monos Vale Tipo Es el típico Es la La típica partida ¿No? Es la partida Hay muchas así Desgraciadamente Y no sé Me mola mucho El debate que hemos empezado Y quiero publicar Este vídeo Joder Quiero publicar este vídeo Así que oye Habré cortado bastante Pero Perdonadme Yo sé que esto Pues a vosotros No os gusta Pero Y Amigos Lo tengo que hacer Porque Pues yo que sé Sabes La partida Realmente Nos interesa Un carajo Vamos a botar aquí Vale Me han poseado ya Bueno pues nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo La verdad Dejadme abajo En los comentarios Como he dicho Al principio Que opináis Que pensáis Una partida Un poco de mierda Pero bueno Es lo que tiene Hay partidas así Pero me mola mucho Lo que hemos comentado Al principio La verdad Sin que nada Nos vemos Chao Ahí se lleva